Parte de este convenio es donde estudiantes del plantel CECITEPATITLAN acuden a Televisión Pocara de Tepa para estar capacitándose y conociendo la forma en que se trabaja en una empresa. En este caso, se integran a lo que es el área de ventas y también a lo que es área técnica, con lo cual estarían afianzando sus conocimientos y por eso se dio esta firma de convenio donde también estuvieron presentes padres de familia, estudiantes de este plantel educativo. Con esto se hace el compromiso tanto por parte de la empresa Televisión Pocara de Tepa como CECITEC y los estudiantes, así como padres de familia, para que se esté trabajando en la labor que realizan. Ya es la segunda generación que está participando en esta actividad aquí en Televisión Pocara de Tepa, dando parte de sus conocimientos y aprendiendo nuevos conocimientos los estudiantes. Vea usted parte de lo ocurrido durante este convenio. En este nuevo convenio, le comento, el director del plantel CECITEPATITLAN también nos dio a conocer cuál ha sido la experiencia de estar colaborando en este modelo dual con los estudiantes. Vea su declaración acerca de este tema y la importancia de participar con Televisión Pocara de Tepa, integrando estudiantes para que participen ya y se empapen de lo que es el mundo laboral. El día de hoy estamos muy contentos y muy agradecidos con TV Cable Tepa porque llevaremos a cabo la firma de convenios de colaboración, convenios institucionales para el programa de formación dual. Es un programa muy padre en donde los chavos van a estar directamente en la empresa, viviendo el día a día de lo que hace, de lo que se practica en una empresa. Y van a estar cinco jóvenes, cinco alumnos de nosotros, son cuatro de la carrera de ventas y uno de la carrera electromecánica. Y el día de hoy, junto con sus papás y junto con la empresa, en la empresa, perdón, llevaremos a cabo la firma de estos convenios. ¿Y es la segunda ocasión que se hace este convenio ya? Es correcto. Sí, es la segunda ocasión. Justamente ahora, al final de este semestre, vamos a tener los primeros graduados bajo este programa de formación dual y que también, afortunadamente, con muy buenos resultados y muy contentos y muy agradecidos con TV Cable Tepa, porque también va a ser la primera generación que egresa de aquí, que se formaron en esta empresa y bajo este programa de formación dual. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué te han dicho los alumnos? Y tú, como parte de la institución, ¿cuál fue la experiencia que tuvieron? Sí, muy contentos los chavos, los padres de familia también, porque están aprendiendo muchísimo. No hay cómo vivir el día a día en el campo laboral, en el campo de trabajo, en la realidad, lo que se vive en una empresa realmente. Entonces, los muchachos están muy contentos, han aprendido muchísimo, reforzando los conocimientos que adquirieron en la escuela. Y los papás están muy contentos también. Yo, como director, pues, orgullosísimo, muy contento porque hay muy buenos resultados. La empresa está muy contenta también con este programa, con la colaboración institucional que hemos tenido y vamos caminando bien. Entonces, hoy, pues, viene otra tanda, otra segunda generación de alumnos para este programa de formación dual. ¿Con búsqueda de ampliar este programa a otras empresas? Sí, por supuesto. El día de ayer tuvimos la firma de convenios con Kenworth también. Y la siguiente semana estaremos también con otra empresa, no sé si puede decir, con la Nissan. Y estamos ampliándonos, estamos ampliando este campo para nuestros jóvenes en beneficio de ellos y que poco a poco vayamos teniendo más jóvenes que estén dentro de este programa de formación dual. Después de la firma de convenio de los estudiantes, padres de familia, CESITE y Televisión Pocale Tepa, pues ya quedó el compromiso de que durante un año estarían trabajando en estas áreas de Televisión Pocale Tepa para conocer a fondo y adquieran experiencia, ya sea para continuar trabajando o también ya irse a estudiar en las áreas que a ellos les interesa. Esto es parte de un convenio y, como Televisión Pocale Tepa, siempre apoya a la ciudadanía, a los estudiantes y a los estudiantes educativos para, de esta manera, con el aprendizaje ir mejorando la sociedad. Esta fue la información con imágenes de Marín Gómez para CNT Basilio Gutiérrez.